La Verrula Si era que existen, si se va que va Si vos, Marolina Yo se lo sé, que por tu amor sigo sufriendo Jamás pensé que fuera así y no lo entiendo Era la luz, la ilusión, parte de mi vida Si ya no tengo su amor Será la razón, la razón de mi vida Amor, perdóname mi amor, amor, perdóname Perdóname si alguna vez te ofrecí Perdóname si alguna vez te ofrecí Para Arode, Pamplona y Merruga Buenas Chantolito La gente de la segunda Los Portales Aredí Buenas Lurre Mi causa Moreno y su amor Yo solo sé, que por tu amor sigo sufriendo Jamás pensé que fuera así y no lo entiendo Era la luz, la ilusión, parte de mi vida Si ya no tengo su amor Si ya no tengo su amor Será la razón, la razón de mi vida Amor, perdóname mi amor, amor, perdóname Perdóname si alguna vez te ofrecí ¿Qué cosa hice yo para que te alejes? Perdóname si alguna vez te ofrecí ¿Qué cosa hice yo para que te alejes? Perdóname si alguna vez te ofrecí Perdóname si alguna vez te ofrecí Quiero que te ofrecí Quiero que lo cueste Quiero que lo cueste En todas las emociones que te hacen bailar Que te hacen disfrutar como nos contiene la gran nota Para Azul Sabre de Ociones Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Sanji El Maju Feliz cumpleaños Luz Luz No te veo Canción Hola Buenas 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 Cadatan Con cada cuestión No, este tema musical va a latir con muchos brillos. ¡Vamos!